El centro de la Ciudad de México es uno de los lugares donde la gastronomía y los sabores los encuentras en cada esquina. En esta ocasión hablaremos de las nieves 100% artesanales, ubicados en la calle 5 de mayo número 39B. Ha sido el local que por 30 años ha llevado la tradición de las nieves 100% artesanales, con unos deliciosos sabores como limón con chía, mezcal con arándano, jamaica, frutos tropicales y plátano. Los precios son muy accesibles para cualquier bolsillo.